Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a TransportCyber. Y continuamos con la gestión de nuestra red virtual, mientras ahí al fondo, como podéis observar, está apareciendo, saliendo del depot, otro tren petrolero, otro tren francés. Y es que hemos doblado la capacidad de transporte de petróleos de la zona sur de Francia y hemos pedido a la empresa hermana, a nuestra empresa amiga francesa, pues eso, que meta otro tren y les hemos pedido que nos lleven. Hemos modificado también la ruta para que este tren pueda parar en Bilbao, en la estación de mercancías de Bilbao. Fijaros si es precioso esta unidad. Pues vámonos, de 10 cerrito. Y como digo, hemos modificado la ruta para que pare en la estación de mercancías de Bilbao, para que deje gasolinas y que pueda venderse ricamente en la ciudad de Bilbao. Ya que paso, pues ya que está el trayecto por allí, o que el tren pasa por allí, pues sacar un dinerito rico rico, que falta no nos hace, pero oye, es dinero con tanto insolante. Y nada, pues vamos ya dejando a la izquierda los Pirineos, todavía en la parte francesa. Vamos a ver si llegamos a la refinería de petróleo. Y nada, pues poquito a poquito vamos a ir viendo de nuevo, este es el segundo viaje, si mal no recuerdo, que hacemos por la parte francesa. Ahí está, perdón, ahí tenemos gasolinas y refinados. Ahí está, hemos cargado todo, eso creo. Fijaros en la locomotora, como suena el motor eléctrico. Y ya sí que sí, nos vamos. Parece que está pasando algún vehículo de emergencias de nuestro país vecino, pero no, es el claxon de nuestra locomotora, no os preocupéis. Y nada, pues ya poquito a poquito vamos a ir ya adentrándonos a nuestro país, adentrándonos a España. Vamos a ver si encontramos ya la Irún, que anda por aquí. Ahí está el mar Cantábrico. Y ya estamos al lado de la frontera con España. Ya la hemos cruzado y nada, pues vamos ya para Bilbao, directísimamente. En esta zona bonita y bastante complicada de construir, que nos costó un pastón crear esta red, que ha sido pagada íntegra por Renfe. Ahí los franceses no metieron ni un duro. Bastante que nos han colocado algún trencito. Y nada, aquí entramos ya en la estación y vamos a descargar nuestro petrociado, con la preciada gasolina, para que pueda Bilbao disfrutar de ella. Para Petronor, por ejemplo. ¿Qué le cuesta, eh? Descargar a este tren. Ahí viene nuestra... la hermana. Ahí está, con los vagones de ESO. ¿Qué es eso? Y nada, pues ya nos vamos caminito de la fábrica de plásticos, donde vamos a dejar el resto de la mercancía. Vamos a ver cómo se comporta el juego, si no nos hace ningún tirón ni cosas guardas por el estilo. Ahí está, nos desviamos de la vía principal, y nos vamos por este ramal hacia la industria, que vemos que ahí que está echando humo como si no hubiera un mañana. Ahí está, ya estamos llegando a la estación y a frenar que se nos acaba la tierra y entramos al mar. Pues la verdad es que es preciosa, ¿eh? En Bolló. No me diréis que no, es bonita esta locomotora. Y nada, alguien se ha dejado aquí nueve de gasolina para Coluña, supongo que será porque habrá... Pues, eh... Usarán alguna... ¿Cómo lo diré? Alguna estación de estas mercancías que tenga transporte combinado de camiones. Y bueno, pues algo hace, digo yo. Que por cierto, el plástico parece que lo mete aquí. ¿Esto qué es? ¿Plástico, no? Entiendo. Ah, no, el plástico está aquí. Sí, aquí está, vale, vale. Parecen los estos de Lego. Y aquí está Petróleo. Petróleo crudo. Tú, flipa. No entiendo lo que hace el juego. Bueno, y gasolinas. Bueno, en fin. Me imagino que a Bilbao le habrá dejado algo y se lo habrá llevado. Ahí va nuestro amigo francés. Y nada, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en el juego. Y volvemos. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues en este capítulo lo que nos vamos a dedicar es a reforzar los servicios en aquellas rutas, líneas que así lo demanden. Por ejemplo, aquí tenemos, como veis, muchísima gasolina. Y es de la ruta Petróleo de Coimbra a Coruña. Con lo cual, vamos a ver dónde tiene el depot. Vamos a seguir la línea. A ver. O dónde hay un depot. Dónde podemos sacarlo. Sin mayor complicación. Vamos a ver. Vale, sí, sí. Eso está bien. Vale, pues... ¿Dónde lo podríamos sacar? Vamos a ver dónde está el depot. Vamos a buscar un depot. Bueno, de aquí no mola lo que hace esta ruta. Así que vamos a... Y lo que hace este tren. Ah, vale. Eso es porque este tren irá por aquí, ¿verdad? Entiendo yo. Sí. Vale, vale, vale. Ese tren lo hace bien, pero este no. ¿Por qué? Porque le sale la pelota. Y es a la vuelta. Esto es... No sé ni dónde es. A ver. Ya que estamos, lo vamos a poner bien. Esto está justo después de referencia a Coimbra 2. Pues nada, lo vamos a hacer que se meta por aquí a la vuelta. Con lo cual, esto tendrá que ser... A ver. Ahí. Perfecto. Ahora ya sí que sí. Vale. Como veis, aquí hace las cosas como le sale el timbrel. Ah, le invento este. Pues no tenemos más que aquí. Así que vamos a sacar de aquí otro trencito. Comprar trenes. Venga, locomotoras, eléctricas, y vamos a comprar, por ejemplo, una, dos, cinco, dos. Venga, ¿qué os parece? Una de estas colores taxi y vagón de emergencias, obviamente, de petróleo. Vamos a pillar a GIP de esto mismo. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Por ejemplo, diez vagones, que no están nada mal. Y le hemos dicho que lo asignamos a Petróleos Coimbra Coruña. Pues buscamos la línea de mercancías, petróleo, Coimbra Coruña y, ala, un tren servido. Vamos a poner en marcha el juego. Mientras, ¿qué más tenemos por aquí? He comprado algunas rutas fuera de cámara, de camiones, para que vayan despachando con más rapidez estas mercancías. Así que entiendo que poquito a poquito lo llevan despachando. Y, como vemos, en esta línea tenemos en el cercanías Atlántico bastante, bastante tráfico. Y también el Estrella Giralda, que esto quizás sí que comenté en un capítulo en su día de subdividir la línea y dejar al Estrella Giralda que llegue solo hasta Sevilla. Y el resto, pues, hacer un nuevo tren estrella o alguna gaita de estas. Y, como veis, por ejemplo, el cercanías Atlántico tiene lo suyo. Así que vamos a sacar otro Sevilla. Vamos a volver otra vez al depot de la estación, que aquí está. Mientras va saliendo este tren a una velocidad impresionante, ¿verdad? Creo que un caracol iría mucho más rápido. ¿Y qué tal si pillamos uno de estos? Eh, no. Solo tiene 63 de capacidad. ¡Ah, qué pena! Esto es una pena que sean tan lentos. 60 kilómetros por hora. Vamos a ver este mismo. Mmm, interesante. ¿De cuántas son nuestras estaciones? Vamos a ver. 160 metros. Esto tiene capacidad para, hemos dicho, 300 y pico pasajeros. Con lo cual, me temo que esto será más grande que un día sin pan. Vamos a ver si somos capaces. Sí, esto tiene pinta. Y es una pena. Bueno, este es el buque. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a ver cuánto mide esto. Si es que entra esto. Porque creo que es 152. Perfecto, mira, mira. Pues venga, cercanías a Atlántico. Para que no solo todo sea cibias. Luego nos montaremos en un tren de estos. A ver qué tal queda, hombre. Pues sí. Vamos a mirar también por esta parte de aquí. Que bastante gente hay. Vamos a ver. Salamanca, Gijón. Sí, hay bastante gente que quiere ir a Salamanca, Gijón. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Salamanca, Gijón. Madrid, Bilbao. Bueno, es una ruta que no tanto. Quizás la de Salamanca. Salamanca, Bilbao. Bueno. Vale, Salamanca más o menos está bien servida. El Regional Express, Salamanca. Fijaros ahí el chiquitín. Pero bueno, como es un trayecto corto, tampoco creo yo que sea asado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A Barcelona. Parece que le gusta muy poco. Pues quizás... Mira, el Regional Express. Madrid-Salamanca. Es una ruta, parece que bastante demandada. Por los ciudadanos. Vamos a ver aquí. Salamanca. Pues sí, es bastante demandado. Bueno. Interesante. Pues quizás... Podríamos pillar algún tren más que vaya de Salamanca a Gijón. Porque no sé ni cuántos habrá, sinceramente. Vamos a ver. Salamanca a Gijón. Solo hay un tren. No, no. Eso no puede ser. Vamos a meter algún tren más. Venga. Ahí a que nos vamos. Locomotor eléctrica. ¿Qué trenesito nos los pillamos? ¿Una Mazinger o una Mil Rayas? Venga, una Mil Rayas. ¿Por qué no? Pasajeros. Vamos a ir mezclando un poquito. Vagones. De un estilo a otro. A ver. Por ejemplo. ¿Qué tenemos por aquí? Ocho mil. Diez mil. Mil Rayas. Venga. Uno de estos dos. Un par de estrellas. Diez mil. Uno ocho mil estrellas. Venga. Sí. ¿Por qué no? Y a ver cuánto mide. 146 metros. Y admite 112 pasajeros. Venga. Me parece correcto. Pues lo vamos a meter a Cerrocarriles de Viajeros. ¿Dónde estás? Salamanca. Gijón. Perfecto. Ya tenemos otro tren que refuerce esta línea. Vamos a ver cómo están. Madrid-Bilbao. Quizás sí sería buena idea sacar otro tren que vaya de Madrid a Bilbao. Y esto a ver de dónde lo podríamos sacar. Aquí no tenemos, ¿verdad? Dipote en Bilbao. Ni lo tenemos. Bueno, es Madrid-Bilbao. Así que lo sacaremos de aquí, obviamente. Desde la capital de España. Si el juego me deja. Ahí está. No se ha petado. No es mal. Compramos otro trencito. Locomotoras. Eléctrica. Vamos a ver. Este, por ejemplo. Podríamos poner... Es que esta no pinta como 252. Pero bueno, venga. Vamos a pillar uno. ¿Por qué no? Pasajeros. Vamos a pillar de color... Pues reformados arco. Venga, sí. ¿Por qué no? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver cuánto mide. Y cinco. Venga, sí. Lo vamos a dejar así. Lo asignamos a la línea de Madrid-Bilbao. A ver. Madrid-Bilbao. Madrid-Bilbao. Ahí está. Madrid-Bilbao. Perfecto. Otro trenecito más que colocamos. Vamos a ver en Valladolid qué más líneas puede haber interesantes. Salamanca-Gijón. Ya lo hemos colocado. Esto también. Bilbao-Salamanca. Tiene poco éxito. Mi tren de infancia. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida. A ver qué más tenemos por aquí. Vamos a ver Bilbao. Regional Express. Bilbao-Salagoza. Deberíamos de doblar también el corredor del Cantábrico. Hay 63 personas. No hay muchos. Yo creo que de momento con ese tráfico nos va bien. Pero otro Regional Express no nos vendría mal. Así que vamos a ir aquí. Y vamos a sacar otro tren. Era un Cibia, si no recuerdo mal. Así que vamos a sacar para ese tren un Cibia. Automotores, Cibia, Cibia, Cibia. Aquí estás. 150 pasajeros. Bueno, yo creo que está bastante bien. Venga. Pues allá que vamos. Asignamos a la línea de... A ver. Regional Express. Bilbao-Salagoza. Pamplona. Otro trencito colocado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El AVE Madrid-Barcelona. Esa tenía dos líneas. Así que... Bueno, más o menos la parte norte podríamos decir que lo hemos intentado cubrir. Ya veremos a ver si funciona o no funciona. Vamos a ver la parte sur. Madrid-Murcia y Murcia-Valencia. Interesante. Vamos a ver qué tenemos. Vehículos. ¡Wow! 164 años, tú. Vale. Eso luego lo haré yo fuera de cámara para no aburriros. Pero voy a meter algún tren más para esta línea. Vamos a ver el Madrid-Valencia que solo hay un vehículo, ¿verdad? Exacto. Solo hay uno de estos. Pues vamos a comprar el Estrella Costa del Sol. Yo creo que está bien cubierto. Con dos trenes que tienen más años que Matusalén. Que también los modificaré y lo haré yo fuera de cámara. Así que estos nos olvidaremos de momento. Así que vamos a sacar un nuevo tren que nos lleve hacia Valencia. ¿Dónde está Valencia? Aquí está. Vale. ¿Y de dónde sacamos ahora el tren de Valencia? Amigo. ¿De aquí? ¿No? No. De aquí no. Pues no está conectada la vía. Vale. Pues tenemos un problema. Ah, sí. Aquí hay un tipo. Vale, vale, vale. Uf. Menos mal. Comprar trenes. Y nada. Pues automotores. A ver dónde estás. Una Laris doble. Sí, porque con uno solo no llegamos ni a la vuelta de la esquina. Le asignamos la línea de Madrid-Murcia. A ver. Madrid. No, perdón. Madrid-Valencia. Ahí está. Madrid-Valencia. Vamos a comprobar lo que era esta la línea, ¿verdad? Vehículos. Dos. Ya tenemos dos. Perfecto. Pues otra línea más. Pues antes de continuar. Vamos a ver cómo está esto. Madrid-Murcia. Exacto. Vale, pues voy a poner pausa el juego. Voy a modificar yo estos trenes a mano. Esto costará lo suyo. Y volvemos. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues ya he comprado los trenes. En vez de hacerlo uno a uno, porque estaban cada tren en... Vete todo a saber dónde. He puesto que todos y que sean todos iguales. Ya iré modificando según vaya viendo que vayan llegando a sus depots. Y los iré sacando de su sitio. Y los iré colocando. Bien, como buenamente puedo. Y lo que vamos a hacer ya, por fin, es que la Estrella Giralda sea la Estrella Giralda. Que llegue hasta Sevilla y que de ahí no pase. Así que vamos a eliminar todas estas líneas o paradas. Aquí fuera, 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 fuera. Y vamos a hacer que, obviamente, llegue hasta su destino. Que Sevilla y luego vuelva hacia la capital de España. Ahí está. Perfecto. Como veis, ya solo tiene estas líneas. O esta zona. O esta ruta. Como queráis llamarlo. Y ahora ya solo nos queda hacer el... Pues una ruta. Que será el Estrella Atlántico. Por ejemplo. Así que nada. Nueva línea. Ponemos por aquí. Le hacemos para aquí. Que venga por aquí. Ahí está. Luego ya lo que es colocar mejor las líneas y demás. Lo pondré yo a mano. Porque, como veis, se está yendo por donde le salen las pelotas. Así que nada. Pues vamos a ver dónde están las estaciones. Que ni las veo. Aquí. 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 Y aquí. Y sus vueltas. Quizás, no sé yo, si sería buena. Bueno, es igual. Venga. Lo vamos a dejar. Así. Así. Porcho. Coimbra también. Coño, ¿a dónde se mete este? ¿Por qué quiere ir por ahí? Está flipando. Como veis, va por donde le salen las pelotas. El tren. Pero bueno. Y, obviamente, Faro y Sevilla. Ahí está. Bueno, Sevilla no hace falta. Vale, pues esto lo voy a hacer fuera de cámara. Que si no, os voy a aburrir una ostra. Y me va a llevar tiempo. Y nos vemos. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues aquí ya está llegando nuestro tren de cercanías atlántico. El buque. Así que vamos a ir a montar en él. Vamos a ver que pare el tren en la estación. Ahí está, descargando. Y vamos a montar. Vamos a hacer el recorrido de este cercanías en el nuevo y modernísimo tren buque. Vamos a ver por dónde. Creo que en esta solo hemos hecho una. Un recorrido. Ahí tenemos este tren. Que tendrá que dar la vuelta porque ya no es su destino. Y casi nos lo comemos. Madre mía. Qué liada de líneas. Pero bueno. Ahora ya cogemos nuestro propio ramal. El ramal de cercanías. Y nos vamos. Caminito de Vigo. Ahí vemos llegar a la ciudad. Bueno, las ciudades porque están todas pegadísimas. Fijaros que está petadísima la estación. Y eso que el Siria nos ha adelantado lleva... Pues creo que nos llevará un par de estaciones como mucho. Ahí estamos esperando a que la gente suba o baje a nuestro tren. Y ahí ya se ve el primer Estrella Atlántico. Eso sí que es el que va a recorrer desde Faro hasta La Coruña. Perdón, desde Sevilla hasta La Coruña. Así como os comenté antes, el Estrella Giralda recorrerá su ruta habitual, que es hasta Sevilla. Y así acortamos un poco los trayectos porque si no, pues qué queréis que os diga. A finales de tren tardaba días, no es un tren hotel, es un tren muy largo, una ruta muy larga. Ahí vemos a un Mercancías llevando a cero, creo que es. O tiene pinta de que es a cero. Y nada, vamos a esperar a que nos dé vía libre. Ahí está. Y vamos a continuar nuestro recorrido. Hasta la estación de Braga. Aquí, por ejemplo, no hay nadie. Aquí sí que se ha llevado a todas las personas el Cibia. Pues nada, poco pararemos. Estaremos poco tiempo parados, espero. Aunque ahí está el tren que nos percibía. Y ahí viene el Cibia, que nos corta el paso. Fijaros que está sucio de pelotas. Ya lo mandaremos ir a limpiar o a renovar. Y como veis, esta ruta está bastante plagada de tráfico de mercancías. Ahí cambiamos ya de aguja y nos metemos ya directamente a la estación de Port Show. Hay algunas personas. Así que yo creo que con estos dos trenes daremos un buen servicio. No tendremos a tanta gente esperando durante tanto tiempo. Y esperemos que dé buen resultado. Y que nos den dinerito fresco, fresco. Para nuestras arcas llenas. Así las llenamos un poquito más. Ahí está. Otro Cibia. Madre mía, cuántos Cibias hay por aquí. Pero bueno, con temas mejor. Ahí vemos... Ahí vemos una doble 3-3-4 arrastrando un convoy petrolero. Fijaros si es largo, es más largo que un día sin pan. Ya nos ha dejado el día libre. Así que ya nos vamos a divertísimos a Coimbra. Es nuestra estación término, nuestra terminal. Y aquí se acaba nuestro viajecito. Así que vamos a bajar. Y vamos a buscar otro tren en el que podamos montarnos. Y volvemos. ¡Hasta ahora, amigos! Bueno, pues ya estamos esperando aquí a nuestro tren que está a puntito de llegar a la estación. Ahí lo vemos al fondo. Exactamente. Es el Alaris que nos llevaría hasta Valencia. Pero en esta ocasión vamos a bajar en Cuenca. Ya que el siguiente capítulo empezaremos allí. Así que vamos a tomar el tren. Y nos vamos a desplazar a esta cuenca. Y aquí y ahí, en esta ciudad, es donde dejaremos este capítulo. Venga, vámonos para allá. Vaya pedazo de crackson que tiene nuestro trenecito. Pues nada. Como somos presidentes de la compañía, pues podemos viajar gratis en cualquier tren. Y el siguiente capítulo, como digo, empezaremos en Cuenca. Así que, bueno, nos vamos para allá en el tren. Vaya pedazo de salto que tiene ahí. Quizás sería buena idea remodelar un poco ese trazado. ¿Sabías? Ahí está el tren estrella. Pues nada, ya hemos llegado a la Cuenca. Así que vamos a bajarnos del tren. Gracias, maquinista, por traernos. Y nada, pues como siempre, muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo capítulo.